Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a este programa que es el último de este año 2021. Estos son nuestros titulares. Viceministro de la Defensa de Rusia afirma que la OTAN prepara un conflicto armado a gran escala y de alta intensidad con Rusia durante una sesión informativa para agregados militares y representantes de las embajadas en Moscú. No creo que nuestros colegas se salgan con la suya con un bla bla bla, como diría Greta Thunberg. Esta vez queremos algo serio, advertía el enviado de Rusia a la ONU. Y esto se traduce en que Rusia responderá fuertemente a la agresión de la OTAN. A pesar de las tensiones entre la OTAN y Rusia, se tienen preparados los encuentros entre Estados Unidos y Rusia para el 10 de enero. De igual forma, la OTAN se reunirá con Rusia el día 12 de enero del 2022 para dejar en claro posiciones y buscar las garantías de seguridad para Rusia. Ahora trabajamos para mantener con máxima eficacia la línea firme, orientada a la protección de nuestros intereses y al rechazo de las concesiones que sean unilaterales y que no tomen en cuenta el balance de los intereses. Precisamente de esto partimos ahora cuando nos preparamos para las negociaciones, sobre todo con Estados Unidos. En caso de un ataque al Donbass, Rusia atacará a las fuerzas ucranianas, según Avia.pro, en declaraciones por parte de un militar de la Federación de Rusia. No es un multimátum como han subrayado varias veces mi ministro de Exteriores y el presidente Putin, sino que es una propuesta constructiva que funciona e interesa a todos. Fue aprobado presupuesto militar para Estados Unidos en el año 2022 en medio de las tensiones con Rusia. Análisis de por qué a Joe Biden en 2022 le trae retos que podría aguardar la fiesta de la reelección para el 2024 en Estados Unidos. Y nuestro mensaje de despedida para el año 2021 y a todos nuestros seguidores los invitamos a quedarse hasta el final del video. Si les gusta nos acompañan con la manito arriba, nos dejan su comentario, si son nuevos se suscriban al canal y nos dejan un comentario en la cajita de respuestas. Bienvenidos al desarrollo de las noticias para hoy. El viceministro de la defensa ruso, Alexander Fomin, ha afirmado que la OTAN se está preparando para un conflicto armado a gran escala y de alta intensidad con Rusia. Así, se ha pronunciado durante una sesión informativa con agregados militares y representantes de las embajadas en Moscú. Y obviamente Rusia responderá fuertemente a las agresiones y a esta escalada militar que se está preparando desde la OTAN. Pero Putin lo hará sin pensarlo dos veces. Él actuará en el escenario bélico que propone la organización, aclara el Kremlin. Esto si la OTAN quiere seguir con el deseo de interponerse al país eslavo y Moscú aclara que sí habrá repercusiones. Y es por esto que Rusia viene insistiendo antes de tomar decisiones militares en instalar, dialogar con Estados Unidos y la OTAN para estudiar el nuevo acuerdo. En donde estén claras las propuestas de seguridad para Rusia. De lo contrario, si no hay acuerdo, habrá efectos para todos los involucrados. Por otra parte, se ha asegurado que ante el deterioro de las relaciones ruso-estadounidenses, empezó antes de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Además, señala que el bloque ha ignorado los intereses de Moscú y se niega a dialogar. Las conversaciones mantenidas entre el 2016 y 2021 muestran que la alianza no está lista para una conversación seria entre militares. También subraya que aún sigue en pie la declaración de Roma, donde se determina que Rusia y la Alianza Atlántica no se consideran adversarias. Y han agregado que esta postura fue confirmada en la cumbre del Consejo Rusia-OTAN en 2010 en Lisboa. Recientemente, la Alianza Atlántica ha pasado a la práctica de provocaciones directas asociadas con un alto riesgo de pasar a un enfrentamiento armado. Han advertido, antes de incidir en que un destructor británico entró en aguas territoriales rusas en junio. En esta línea, apuntan a un aumento del 60% de los vuelos de aviones de reconocimiento en el Mar Negro respecto al 2020 y puntualizan que Europa del Este se mantiene de forma permanente en la presencia de unos 13.000 soldados de estados del bloque que no pertenecen a la región. Rusia y Estados Unidos han decidido en las últimas horas realizar un encuentro para el mes de enero del 2022 con el fin de dejar claras las garantías de seguridad presentadas por Moscú a la OTAN y Estados Unidos para el próximo 10 de enero. Mientras que, por otro lado, ya se han confirmado los encuentros entre Rusia y la OTAN para el día 12 de enero. De tal forma, en las últimas horas, quien funge como canciller de Rusia, estamos hablando en el Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza de Serguéi Larrof, ha dejado en claro que Rusia va a edificar las barreras para que no se haga efectivo a la expansión de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Además, que deja en claro que la protección de los intereses del país son claves en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Pero el ministro de Relaciones Exteriores dijo tácitamente que Estados Unidos debe de negociar de una manera clara y concisa, mientras que la embajadora de Ucrania ha dicho que mantiene la línea directa de conversaciones con el gobierno de Norteamérica para conseguir más arsenal militar para su nación. Recordemos que el ministro ruso había declarado hace pocas horas que los Estados Unidos planea una pequeña guerra con Ucrania para culpar así a Moscú. Las tropas rusas atacarán inmediatamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania en caso de una defensiva en el Donbass. Cualquier agresión de Ucrania contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tendrá como resultado una respuesta militar de inmediato, según el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kozachev. Las tropas rusas atacan a las Fuerzas Armadas de Ucrania en caso de una amenaza para la RPD y la LPRI, en particular para los ciudadanos de la Federación de Rusia que viven en repúblicas no reconocidas, según el diario Avia.pro. Citamos las siguientes palabras. No, y nuevamente no, Rusia no está tramando planes para su propia voluntad de llevar a cabo una operación militar contra Ucrania. Los provocadores, tanto dentro y como fuera de Ucrania, comprenden exactamente lo que sucederá en este caso, sin prejuzgar el curso de los acontecimientos de ninguna manera. Simplemente recordaré a estos provocadores que después de la tragedia de Sings Valley, en noviembre del 2009, se realizaron serias enmiendas a la actual Ley Federal sobre Defensa en Rusia. El artículo décimo de la ley hace posible el uso eficiente de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en el exterior, dijo Konstantin Kozachev. Por el momento, según los países de la OTAN, un ejército ruso de 122 mil personas está desplegado en la frontera con Ucrania. Esto excede significativamente el tamaño del ejército ucraniano estacionado en la región. Además, existe una clara superioridad, no solamente en el número militar, sino también en la cantidad y la calidad de equipos militares, según los expertos militares citados por el diario ruso. La Casa Blanca asignó un presupuesto de 760 mil millones de dólares para mejorar su capacidad militar en el año 2022 en un momento de alta tensión con Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden ha promulgado este lunes una ley de presupuesto de la defensa por 760 mil millones de dólares para el 2022, lo que significa 24 mil millones de dólares más de lo que había pedido Biden para el Pentágono y supone un crecimiento del 5% con respecto a años anteriores, en medio de lo que es la escalada de tensiones con Rusia. La medida ha sido tomada después de que la llamada ley de autorización de la defensa nacional fue aprobada el 27 de diciembre por el Senado estadounidense, con 89 votos a favor y 10 en contra. De hecho, el proyecto dedica 300 millones a la alianza militar con Ucrania, con fines militares en la frontera ucraniana con Rusia, para contener a Moscú. Por otra parte, a pesar de los intentos de los legisladores de Estados Unidos en el Senado, la ley no da luz verde a sanciones contra la deuda soberana rusa o contra el gasoducto Nord Stream 2, cuya construcción finalizó en agosto y todavía se espera certificarlo para transportar gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico, eludiendo el tránsito a través de Ucrania. Señoras y señores, para tener en cuenta, hoy 31 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, las cosas no están muy claras para el año 2022, pues las encuestas no le ayudan a la popularidad del presidente y mucho menos a la vicepresidenta Kamala Harris. Y la mira la tendrá puesta Joe en lo que serán las elecciones de Senado y Cámara para el 2022. El objetivo es no perder el poder en el legislativo con el partido republicano, pero los pronósticos están en contra de los demócratas y los expertos auguran una pérdida del poder en el Congreso de los Estados Unidos para Biden, el año entrante en las elecciones de noviembre. A esto le añaden seguir enfrentando los retos de las variantes del COVID, además de temas tan esenciales como la crisis migratoria y el tema económico. Recordemos que si el partido del expresidente recupera el poder en el Congreso, las trabas y la obstrucción para Biden sería inmediata. Según los analistas, la agenda del presidente sería muy difícil avanzar los dos años restantes y esto sería bastante duro para un presidente que está aspirando a ser reelegido en el 2024 y se vería abocado el país a un tema general de polarización y se vería de por sí afectada la aspiración presidencial. Estos son algunos de los retos más importantes que afrontan los demócratas en el 2022. Si crees que se nos escapa algún desafío de Estados Unidos, por favor, haznoslo saber en la cajita de comentarios del video. Y como lo decimos, el viejo Biden no la tiene fácil para los retos que se revienen encima en el 2022, pues responder a estas necesidades no es tarea fácil y mantener en el poder legislativo al partido demócrata, pues es cosa que la tiene bastante complicada. Pues la aceptación en el público de Norteamérica está alrededor del 45%, incluso se nota mucha división en el partido demócrata, pues se divide entre los que se catalogan como los moderados y los que se conocen como los progresistas, que ven con preocupación que la actuación del gobierno no se ve reflejada en el apoyo popular para su presidente para las elecciones venideras, las legislativas de noviembre del 2022. Tal parece en Estados Unidos, según medios, el votante norteamericano antepone una agenda nacionalista y responde al juego hegemónico de Estados Unidos en el mundo, así como la agenda del cambio climático y los avances tecnológicos y geopolíticos de China. Todo indica que esto da pie para un nuevo orden y direccionamiento de la política que actualmente es dirigida por el presidente Joe Biden. Señoros y señores, se va este 2021. Amigos de Noticias de Última Hora, estamos a solo pocas horas de que despidamos esta etapa de nuestras vidas. Este año 2021 que para unos deja dolores por la pérdida de seres queridos debido a la pandemia, otros están esperando que llegue un nuevo año lleno de oportunidades, pues seguramente este año fue de mucha carencia. Para muchos el 2021 fue un año difícil a nivel económico y muchos perdieron sus empleos y empresas se fueron a la quiebra. Para otros, la crisis mundial fue la puerta hacia el éxito y la abundancia, pues se adaptaron rápidamente al cambio que nos ha traído la tecnología y quizás muchos no tuvieron la suficiente visión para generar ese cambio que era necesario para poder sobrevivir ante los nuevos retos venideros, ante los nuevos retos tecnológicos. El 2021 para muchos en el mundo nos enseñó a valorar más a nuestras familias, a valorar el entorno, a valorar a las personas sabias que a través de sus consejos nos ayudan a crecer, a comprender a quienes carecen de la razón. Quizás a muchos este año nos tocó aprender a valorar lo que significa la palabra solidaridad y a muchos se les perdió la palabra humildad. Muchos perdieron la libertad y su familia sufren por esta prueba que les ha otorgado el destino. Muchos este año no hicieron más que quejarse por todo sin ver la necesidad de buscar una solución a sus problemas. Quizás muchos de nuestros contratiempos son parte de ese conformismo al cual nos hemos ido acostumbrando. En cambio, a otro le sirvió para volver a valorar el vivir con lo que haya en sus hogares. Si hay solo para una guapanera y compán, hay que agradecérselo a Dios, al creador. Si solo tienes para un almuerzo, bendito sea. Quizás son pruebas a las que tienes que estar preparado, pero acuérdate siempre de dar las gracias por todo, por lo bueno, y también agradecer por todo lo malo que te está sucediendo. Quizás muchos ni tengan como celebrar una cena con la llegada del nuevo año, más tú sí tienes esa bendición, por eso canta, ríe, sea una persona serena, clara, sin resentimientos, sin pensamientos negativos, sin revanchismos. Estos pensamientos te quitan la tranquilidad y te opacan tus sueños, tus buenos sentimientos. Si este año 2021 perdiste un amor porque te traicionó, no estés triste. Quizás es la oportunidad para que vueles más alto y pienses en tu propio bienestar. Algún día alguien sabio me dijo, el día que tu felicidad no dependa de las demás personas ese día, puedes ser feliz y hacer feliz a los demás. Quizás este consejo te ayuda a entender que todo lo que nos sucede es para bien y debes de seguir adelante en busca de tus sueños. Para algún día buscar tu amor, ese amor de pareja que te llene de felicidad. Hay tantas cosas por aprender, tantas cosas por suceder, tantas cosas por compartir que a veces nos enredamos por cosas que verdaderamente no valen la pena. No te aflijas, a cada uno le llega el amor en el tiempo y la hora perfecta, porque así son las cosas de Dios. Solo ten fe y espera con resiliencia, deja la envidia atrás. Si en este mundo pagaran por la envidia, quizás muchos fueran millonarios. Pero no es así. La envidia es una actitud que degenera el espíritu y te envuelve en tus sentimientos en un mundo de odio y rencor. Y solamente te lleva a estar pendiente de los demás y no te deja mirar tus propios sueños y metas. En cambio, si te esfuerzas por cambiar, por sacrificarte en sacar adelante tu negocio que quieres, esa casa que deseas, tu familia, tu carro, tus estudios, ese tiempo te va a servir mucho más de beneficio para ti y no haces daño a los demás con tus pensamientos vanos de insatisfacción, porque los demás consiguen y porque tú no lo has podido conseguir. Solo Dios sabe que nos tiene deparado para este nuevo año. Y por eso, oramos por todo el planeta y la humanidad para que jamás haya nuevas guerras que redunden en el detrimento de la población mundial y le dé la inteligencia suficiente a los gobernantes mundiales para no caer en los temas extremistas y armamentísticos. Este año 2022 nos debe de servir para buenos propósitos, para ayudar a nuestras familias, para ayudar a quienes verdaderamente lo están necesitando. Nos debe de ayudar a seguir amando la vida y la de los demás. La vida es una sola y por eso debemos de cuidarnos ante las nuevas pandemias, ser responsables con nosotros mismos y nuestras familias. Celebralo con responsabilidad, cero pólvora, no descuidando a nuestros niños. Cuando vayas de viaje, revisa completamente tu auto. Debes de comprender que cuando sales de viaje, no sabes si vuelves, pero en lo posible es mejor estar prevenido que estar lamentando. Ten una cara positiva de la vida. Agradece a Dios por todos los momentos buenos y los malos que has pasado en este 2021. Ama a tus padres, ellos son los únicos, son lo mejor que nos han podido pasar en nuestras vidas, pues ellos son quienes han sido escogidos por el Creador para darnos la oportunidad de estar en este planeta y experimentar lo más bello que es respirar, ver, oír, sentir, poder alimentarnos, poder caminar, poder crecer, estudiar, conocer amigos, conocer a nuestros hijos y ser testigos de lo duro que es la misión de ser papás. Gracias, papá Dios, por tu bendición, por enseñarme a querer de verdad, por enseñarme a valorar a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. Gracias, Dios, por enseñarme a que una amistad sincera es lo más hermoso que puede existir en el mundo. Porque cuando hay una amistad con interés, solo estamos llenos de vanidad, lujuria, hipocresía y oportunismo. Ten en cuenta, tus amigos interesados solo te van a ver por lo que tienes, mas no por lo que vales realmente. Y amigos son aquellos que están en los buenos y en los malos momentos de nuestras vidas. El nuevo año, analiza el mundo a tu alrededor. Para un momento, si es necesario, y reflexiona sobre tu actuar en este 2021. ¿Cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos? En lo posible, trata de cambiar tus defectos. Recuerda que un carro en mal estado siempre seguirá en mal estado, siempre y cuando no se le haga mantenimiento. Así somos nosotros. Debemos de parar, hacer un alto en el camino para ver nuestras deficiencias y tener en cuenta nuestras fallas para seguir adelante. A veces las oportunidades no las vemos porque nos falta ver las señales que nos envían desde lo celestial. Y creemos que todo lo que nos pasa siempre es por algo negativo y jamás nos detenemos a pensar que puede ser por algo positivo. La vida se trata de eso, de saber esperar, saber comprender, saber vivir con lo que se tiene y esperar con feras oportunidades para poder seguir creciendo. Y de esta forma, poder sacar a nuestras familias adelante. Ese debe ser nuestro propósito para el nuevo año 2022. Que llegue cargado de nuevas metas, nuevos planes para todos. Es el deseo sincero desde nuestro canal Noticias de Última Hora para todos nuestros seguidores y para todos nuestros suscriptores en Colombia y en el mundo. Un abrazo para ustedes. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido iniciando el 2022. Gracias por su audiencia. Si les gustó, compártalo con sus contactos, ayúdenos con su like y déjenos su comentario en la cajita de respuestas. Recuerde, si eres nuevo, suscribirte al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Gracias.